Bienvenidos a mi habitación de lecturas Bueno, más bien dicho, el canal de Youtube de lecturas Soy Kevin y que vienes a estar aquí Vengo a traer un poquito de rosa Bueno, vale, sí, admito que me he pasado un poco Y con rosa me refiero a muchísimos, muchísimos vídeos Por ejemplo, en mi habitación comentaré los vídeos de actualidad Las últimas noticias Y nos vamos a poner a cotillear de absolutamente todo Pero en otros me colaré con mi cámara por ahí Para que veáis todo lo que pasa detrás de nuestras celebridades Sus casas, su naturalidad, los making-ons, su intimidad Vamos, salseo Pero además de eso tenemos challenge, tags, preguntas y respuestas, retos Todo lo que siempre has querido ver de tus personajes del corazón favoritos Así que ya sabes, suscríbete a lecturas para ojear nuestro contenido